El profesor, creo que la llamara. Entra ahí. ¿Quién está llamando, pues? Continuar. Dice, al seguir adelante con esta, está dando su conocimiento. Continuar. A ver, yo lo quiero poner en inglés. Porque no quiero tener la boca, sí. Ya, chicos, vamos a dar inicio a ver. Hoy día vamos a ver el tema del polígono, ¿sí? La vez pasada... ¡Oh, ya! ¡Valen, pues! ¡Hemos visto lo que era polígono, ¿sí? Pero lo que pasó es que no quedó grabada la clase, ¿sí? Entonces voy a repetir... No, para nada. ¿Ya? Voy a repetir la clase, pero con otros ejercicios ya. ¿Está bien? ¿Tenemos que apuntar? Obvio que tienes que sacar tu libro, pues, ¿no? ¡Ah, ya! ¡Ah! A ver, voy a dar inicio. A ver, primero vamos con la teoría. ¿Sí? A ver, ¿qué dice? Polígonos. Según la región que limitan, dice, ¿no? A ver, mira acá. Los vértices. ¿Sí? De los vértices se van a trazar las diagonales, ¿sí? Ahí está. Por ejemplo, dice, vértice. ¿Quién es el vértice? Vértice 1, 2, 3, hasta vértice... ¿Está bien? Los lados. Los lados. Vértice 1, pues, no. El lado, vértice 1 con el vértice 2, ahí hay un lado. El otro lado, vértice 2 con vértice 3, otro lado, ¿sí? Vértice 3 con vértice 4, otro lado. Y así sucesivamente. ¿Estamos? Sí. Las diagonales. Las diagonales, recuerda que siempre salen de los vértices, ¿no? Pues, aquí vemos el vértice 1 con el vértice 3, el vértice 1 con el vértice 4, ¿sí? Ahí están las diagonales. Y las diagonales media siempre, ¿sí? Siempre van a estar, bueno, en el medio de los lados, ¿sí? Pero de extremo a extremo, ¿sí? Por ejemplo, ahí vemos una diagonal media de M1 a M5, ¿sí? Sí. Ya, ahora sí, vamos con la fórmula, ¿sí? Vamos con la fórmula. Número de lados es igual al número de vértices y este es igual a M. A ver, número de diagonales, ¿a qué es igual? Al número de lados. N por N menos 3 sobre 2. Ya. Número de diagonales media. N por N menos 1 sobre 2. Ya, ¿pero qué cosa era N? Número de lados. Número de lados. Muy bien, very good. A todos los van a poner su estrella. Un punto más mejor, la necesitamos. Mejor no lo voy a poner, yo le quería poner una estrella en su frente, pero mejor le voy a poner una papaya ahí en su frente. Ya, a ver. Una papaya. Ahora sí. Clasificación, ¿sí? Clasificación. Vamos a tener polígonos no convexo y polígonos convexo, ¿sí? A ver, vamos con la fórmula ahí, a ver, del polígono convexo. ¿Qué dice? ¿Cuántos lados vemos aquí, a ver, este, Diego? ¿Cuántos lados se ve ahí en el polígono convexo? Uno, dos, tres, cuatro, seis. ¿Cómo se llama el polígono de seis lados? ¿Cuántos lados? Es sábano. Es sábano. Sábano. Es sábano. A ver, la señorita ahí que dice... Ya, me voy a poner, va a poner. Señorita Moto G7 Power, a ver, este, ¿no? ¿Qué nombre? Sí. ¿Cuál es su nombre? Para no decirle así, pues. Iriana. ¿Cómo? Iriana. ¿Iriana? Iriana. Sí, Iriana, Iriana. 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 Si el polígono tiene veinte lados, ¿cómo se llama? Icoságono. Muy bien, Iriana. Estás atenta. Estás atenta. Muy bien. ¿Y si tiene doce lados? Doce. 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 ¿Cómo? Doce. 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 Muy bien, Iriana, o Arianna, ¿no? Iriana. Voy a anotar. Iriana, I. Iriana. Iriana. Sí. Iriana, lo voy a anotar por allá. A ver, acá es igual, ¿no? La suma de los ángulos interiores de un polígono convexo, dice, es igual a ciento ochenta, ¿sí? Por N menos dos. Dos. Por N menos dos, ¿sí? Por N menos dos. ¿Y la suma de los ángulos externos es igual a? Igual a ciento sesenta. Grado. ¿Perticipa, Cristina? Triángulo, perdón, este, polígono equilátero, ¿sí? Polígono equilátero, ahí vemos. Es un pentágono convexo equilátero, ¿sí? ¿Y por qué se llama equilátero? Porque si todos son iguales. Tienen sus lados iguales. Muy bien, sí. Igual medida. Ah, muy bien. Pentágono, no convexo equilátero. No me están preguntando. No seas cerca, es así. Tienen sus lados. Tienen sus lados iguales, pero son... Es una figura regular o irregular. Un segundo. Claro, irregular, porque no tiene una forma, ¿no? Un nuevo... Vamos con equiángulo, ¿sí? Vamos con equiángulo. Ahí vemos, ¿no? La fórmula general ya de frente, ¿no? La medida de ángulos interiores es igual a cuánto? A ciento ochenta grados multiplicado por n. Por n. La medida del ángulo exterior, trescientos sesenta entre n. Ahora vamos con el polígono regular, ¿sí? Ahí vemos el centro y tita viene a ser la medida del ángulo central, ¿sí? Central. Y a donde la medida del ángulo central es igual a trescientos sesenta grados entre el número de lados. N. El número de lados. Lados. Ya. Hasta ahí hemos acabado con toda la teoría. No hay más. ¿Sí? Bien. ¿O hay dudas? No, no. Todo bien. No hay dudas. Todo está bien. Todo bien. ¿Sí? Sí, sí, profesor. Todo está bien. Ahora sí vamos a dar inicio a los problemas. A ver. Problema cuarenta y nueve, ¿sí? De la página cuarenta y nueve. Qué bonito dibujo. Ojalá dibujar así. Bueno. Cindy. Cindy ya está jalada. Ya jaló. Qué fantoma. A ver. Ya, Cindy. Toma atención. ¿Qué dice? Aquí estoy. Profe. Abigail construye la figura de un niño con bloques de polígonos. El niño es nariz. Esa diferencia entre el número de diagonales que se pueden trazar en la cara con el número de diagonales medias del torso. Medias del torso. Ya. A ver. Vamos a preguntar a Cindy. Cindy. ¿Sí? ¿Estás ahí? Sí. Ya. Toma. A ver. ¿Cuántos lados tiene el dorso? A ver. Quiero ver. Tiene seis. ¿Cuántos? Bueno, si se bugea así la revista. Seis. Seis. El dorso. Seis lados. ¿Sí? Seis lados, dije. Seis. Dijo seis. Iriana, ¿no? No, Cindy dijo seis. Iriana. Sí, dijo seis. Está bien. Seis. Está bien. Iriana. Sí, profesor. ¿Cuántos lados tiene la cara? La cara de ese muñequito. Ocho. Ocho. Ya, muy bien. Ya, ya ubicaron que la cara tiene ocho y el dorso tiene seis, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Ahora sí, voy a dar inicio a la resolución. Ya. Dice, el polígono de la cara es un octobono, ¿sí? Octobono. Porque tiene dos lados. Está de once. Ya, entonces me piden, ¿acá qué me piden hallar? El número de diagonales. Número de la diferencia. Número de diagonales. El número de lados, ¿sí? Por n y menos tres y todo dividido entre dos. ¿Estamos? Sí. Sí, está de once. Por eso acá he puesto ocho. Sí, multiplicado por n y menos tres y todo dividido entre dos. ¿Cuánto sale? Veinte. Ocho por cinco. Veinte. Cuarenta. Entre dos. Veinte. 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 ¿Cuántas diagonales se puede trazar desde la cara de ese muñequito? Veinte. Veinte. Está muy bien. ¿Ahí se entendió? Sí. Está muy bien. Menos una estrella. El polígono del dorso es un hexágono. 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 De volumen, se escucha el otro. Saben cuál es el dorso, ¿no? Yo supongo que sabrán cuál es el dorso, ¿no? Sí. Sí, sí, profesor, sí. No, no, la verdad es que no sé. La verdad es que no sé. Sí. No, no, la verdad es que no sé. Explíqueme. La del verdecito. A ver. Ah, gracias. La del verdecito. Mira, mira, te voy a explicar acá. El verde. Profesor, no sé cuál es el dorso. Mira, lo voy a dibujar. Lo voy a dibujar, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Oh, my God. Así dibujado en paint. Profesor, eres un buen acierto. Me impresionas, la verdad. Me impresionas. Un aplauso. Ahí está el dorso. ¿Sí? Muy bien. Sí, ya lo pillo. Entonces, acá, ¿qué me piden? Mira, mira, mira. ¿Qué dice acá? ¿Qué me piden ahí? Márenas diagonales. ¿Diagonales? ¿Cuál era la fórmula de las diagonales medias? A ver, díganme. N por N menos 1 sobre 2. Ya, eso de ahí voy a aplicar. Entonces, ¿cuánto va a ser N? 6. 6. Ahí está, mira, lo que he aplicado. Ya de frente lo he puesto. ¿Sí? Diagonales medias es 6. ¿Sí? Sería 6 por 5, 30. Entre 2, 15. ¿Está bien? Sí. Sí. Ya. Ahora, ¿qué me piden acá? Indique la diferencia. Cuando te dicen diferencia, ¿qué cosa es? Resta. Resta. ¿Qué voy a restar? Las diagonales. 20. Mientras las diagonales. 20 menos 15. 15. ¿Cuánto sale? 5. Muy bien, chicos. Very good, very good. Vamos. ¿Se entendió? Sí. Sí. De nada. No sé, ya. Ya lo tengo. ¿Cuál de la 3? Página 50. ¿Cuál de 2? Sí. Problema 4 de la página 50. ¿Me dan ese enunciado? ¿Ya? ¿Me dan ese enunciado? La risa de Kimberly. ¿Qué voy a poner acá? Mira. Me dice, ¿cuántos lados tiene el polígono en el cual la suma de sus ángulos internos exceden en 900 a la suma de los ángulos externos? Tomados 1 por B. Ahí está la fórmula. Dice, la suma de ángulos internos es igual a la suma de ángulos externos más 900. ¿Por qué 900 grados? Porque excede, pues, ¿no? Sí. Exceder quiere decir que tienes más. ¿Está bien? ¿O hay dudas ahí? No, sí. Ah, está bien. Ya. ¿A qué es igual la suma de ángulos internos? ¿A qué es igual la fórmula? 180 por N menos 2. Muy bien. Eso de ahí lo voy a reemplazar donde dice ángulos externos. Lo oye yo. Ahí está. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? ¿Y cuánto vale un ángulo externo? 360. 360. 360, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Sí. Ya. Ahí está. Este 180 va a entrar a multiplicar. 180 N menos 360 es igual a 360 más? Igual de 100. No es 100. A ver, ¿cuánto sale ahí? Apliquen, a ver. 1.260. 1.260. La suma, 60. 1.260. ¿Entre? ¿Entre cuánto? Entre 180. ¿Cuánto sale? A ver, directo, ya díganme. 9. 9. A ver, vamos a ver si es cierto que sale 9, ¿eh? Nos va a pegar. La ve, ayuda. Ahí está. 9 lados. Muy bien. 9 lados. Very good. Very good. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos lados tiene el polígono? 9. Muéve. Muéve. Ay, la toro. No, no hago, no. ¿No cómala? ¿Se entendió o hay dudas? Sí. Está bien. Está bien. Sí se entendió. Ya, siguiente problema. Nivel 1 de tu libro. Página 51. Ok. Ya. Ya, a ver. A ver, profesor, dice por acá. En el gráfico indica la cantidad de diagonales que faltan en el polígono del vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice, hasta vértice 8. A ver, si tú te das cuenta ahí, ¿sí? ¿A qué era igual la fórmula del número de diagonales? ¿A qué era igual? N por N menos 3 sobre 2. Ya, entonces, ¿cuánto sale ahí? A ver. ¿Cuánto sale ahí N? 8. 8. Primero cuéntanos, ¿cuántos lados tiene? 8. 8 lados. Ya, ahora pues, 8, paréntesis, 8 menos 3 entre 2. Hay 20, 20 diagonales. 20 diagonales. En total. 20 diagonales. 20 diagonales. Pero acá, ¿qué nos piden? Mira, 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 observa lo que voy a hacer, ¿ah? Observa lo que voy a hacer. ¿Cuánto falta? Sí, dice diagonales. A ver, mira, observa lo que voy a hacer, ¿ah? Dibuja. Me dice cuántas diagonales. A ver, por vértice, ¿cuánto yo puedo trazar? Dos. ¿Dres? No, 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 cuatro, cuatro. ¿Cuántos puedo trazar? A ver, mira, voy a suponer que no haya ni uno, ¿sí? Voy a suponer que no haya ni una diagonal. ¿Cuántos puedo trazar? ¿Cuántos puedo trazar? ¿Se dieron cuenta o no se dieron cuenta? Cuatro. A ver, lo voy a dibujar, mira. Uno. Dos. Tres. Seis. Cuatro. Cinco. Cinco, nada más. Cinco. Cinco, no puedo dibujar más. Lo dije. Por vértice, entonces, ¿cuánto puedo dibujar? Cinco, ¿no? Cinco. Cinco. Ahí está. A ver, ¿se fue? ¡Pasa! ¿No? Ya, ahí estábamos, ¿sí? Ahí estábamos. ¿Está bien? Sí, profesor. Ya. No voy a ir. A ver, ¿cuántos vértices en total me faltan todavía por trazar? A ver, voy a completar con el vértice uno, ¿sí? Si acá hay uno, al vértice siete, hay uno. Del vértice uno al vértice seis, otro, ¿sí? Del vértice uno al vértice cuatro. ¿Están entendiendo ahí, hay dudas? Chicos. Sí, sí, vamos entendiendo. A ver, mira. Del vértice uno al vértice cuatro, traza una diagonal. Del vértice uno al vértice seis, otra diagonal. Del vértice uno al vértice siete. Del vértice uno al veintisiete, otra diagonal. ¿Cuántos son ahí? Son tres. Sí, sí, tres. Entonces, del vértice uno me faltan tres, ¿ah? Anota ahí. Ya. Ahora voy a comenzar con el vértice dos. Ahí está de color verde, ¿sí? Del vértice dos al vértice ocho me falta uno. ¿Dónde más? Del vértice dos al vértice cinco, dos. Del vértice dos al vértice cuatro, tres. ¿Sí? Me faltan tres. Ahora voy a trazar del vértice tres. Al vértice ocho uno. Del vértice tres al vértice siete. Uno más. Del vértice tres al vértice seis. Dos. Tres. ¿Está bien? Tres. ¿O hay uno seis? No. Nada. Siguiente. Me falta el vértice cuatro. Del vértice... Ah, falta acá, ¿no? Del vértice tres al vértice cinco también puedo trazar. Una diagonal. Sí. Entonces, en el vértice tres hay cuatro. Cuatro. Y las partes que me faltaban. Ya. Del vértice cuatro ahora. Al vértice siete, uno. Del vértice cuatro al vértice seis, dos. Cuatro también. Cuatro. ¿Sí? Dos. Del vértice cinco al vértice ocho, uno. Del vértice cinco al vértice siete, dos. ¿Sí? Dos nada más. Y del vértice ocho al vértice seis, uno más. ¿Sí? Nada más ahí. ¿Sí? ¿Cuántas diagonales entonces en total me faltan? A ver, aquí está. Vértice uno, me faltan tres. ¿Sí? Tres. Vértice dos. Tres. 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 Vértice tres. Cuatro. 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 Dos. Vértice cinco. Dos. 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 Uno. Uno. A ver, ¿cuántos suman? Quince. 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 Tu respuesta. ¿No hay dudas? Muy bien. Sí, ahí está. Entendió. Sí. Aunque creo que más fácil hubiese sido nada más contar lo que está dentro. Contar las diagonales. Ajá. Contar lo conmigo. Y ya, de una. Ah, te escatale. Pero bueno. Por favor. No. Claro. Yo les digo. Hay varios métodos. Si no que, de repente yo le explico el otro método y no me entienden. La cosa acá es que se me entiendan ustedes. Bueno, el que dije estaba más simple, pero bueno. ¿Está bien? Sí. Vale, está bien. Sí, ni se molesta. De repente dicen, no, muy nivel teletubing. ¿Sí? Yo quiero llegar al nivel teletubing, profesor. Ya, a ver. Sigamos. Sigamos. Nivel 2. Página 51. En un polígono regular desde cinco vértices consecutivos. Si han trazado 54 diagonales, calcula el valor del ángulo externo. Externo. Acá no te he enseñado esa fórmula. De repente, no. No está en tu libro tampoco. No sé si estará. En el libro del año pasado, sí. Sí. Ay, yo lo dejé arriba. De los, de, de las diagonales, bueno, consecutivos, de los vértices. Ahí está la fórmula, ¿sí? Te lo voy a poner. Número de diagonales trazadas de K vértices consecutivos. Ahí está la fórmula, ¿sí? Esto de acá es la fórmula, ¿sí? Número de diagonales de K vértices, ¿sí? Consecutivos. ¿Estamos? Va a ser igual a K, ¿sí? N, el número del ángulo, ¿no? Menos K más 1 multiplicado por K más 2 y todo dividido. ¿Estamos? Sí. Sí. Ahora sí, voy a aplicar esa fórmula. A ver, este, Cindy. Cindy. No, no, acá ven. ¿Cuánto vale K, Cindy? Es una silla K. Cinco. Muy bien, ¿quién dijo cinco? Sebastián. Sebastián. Ahí está, muy bien. Cindy, está inteligente, está inteligente. Ahí está. Acá entonces va a valer cinco. Profesor, ¿y por qué acá vale cinco? Por los vértices. Son números de vértices. Ya, muy bien. Entonces, voy a reemplazar en mi fórmula. Digo lo siguiente. ¿Sí? Recuerda que esto de acá es número de diagonales, ¿sí? De K vértices. ¿Cuántos dices se han trazado? 54. Por eso... 54. Igual a 5N, ¿sí? 5N. Menos 5 más 1, por 5 más 2, y todo dividido entre 2. ¿Estamos? Sí, por ti tengo fe. Ya. Ahora, ese 2 que estás dividiendo va a pasar a multiplicar al 5, ¿no? Ahí va a quedar así de esta manera. ¿Estamos? Sí. 54, 10N menos, ¿sí? 42 entre 2. ¿Está bien? ¿Hay dudas? No. No, no hay dudas. Ya. Ese 2 que estás dividiendo va a pasar a multiplicar. ¿Cuánto me queda? 54 por 2 más 42 es igual a 10. ¿Sí? Lo que yo he hecho acá, que este menos 42 ya le he pasado al otro lado, ¿sí? Sí. Sí. Ya, ¿cuánto sale? A ver ahí, Iriana, lúcete. ¿Qué cosa? ¿N? Sí. ¿Cuánto vale N? 15. Ariana, estás muy lenta. Iriana. Iriana, estás muy lenta. A ver, 15. 15. 15, si no... Soy Iriana, profesor. Ah, Iriana, por ahí. Iriana, ya, Iriana. Estás muy lenta, Iriana, ¿eh? Este es el internet, dice. ¿El internet te ha afectado? Muy bien. Este es el internet, dice. Ah, ya está. Entonces, ¿N cuánto vale? 15. 15. Ah, ya está. Pero esos son los números de lado, ¿no? Sí. ¿A mí qué me piden hallar? Ángulo externo. ¿Cuál es la fórmula del ángulo externo? 360. 360. 360 entre N. A ver, ¿cuánto sale? Ya, díganme, a ver. 24. ¿Cuánto? 24. Claro, ¿sería cuánto? 360 entre 15. 15, 24. Ah, ya está. Muy bien. ¿Se entendió ahí, chicos? Sí. Sí. Ya, very good, very good. Gracias. Ya, siguiente problema. A ver, vamos a ver. Problema 3, ¿sí? Problema 3. A ver. ¿Sí? Nivel 2, página 51. ¿Está bien? Sí. Ya. El enunciado tú ya lo lees ahí. Dice, en un polígono regular, la razón entre la medida del ángulo interno y externo es de 5 a 1. Calcula el número de diagonales de dicho polígono. Ya. Ahí está dibujado el polígono, ¿sí? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve el polígono ahí dibujado? Sí. Ya, ahí está, ¿no? Ya. Sí. Me dicen que el ángulo interno es como 5 y el ángulo externo es como 1, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué voy a poner ahí? Ahí está. Le he puesto 5 alfa, ¿sí? El ángulo interno, 5 alfa, ¿está bien? Sí. Y el externo, ¿cuánto vale? Uno. Uno. O sea, ¿qué cosa viene a ser? Alfa, ¿no? Alfa. Alfa. De 5 a 1, ¿sí? Igual abajo, ¿no? De 5 a 1. Pero, profesor, yo me puedo dar cuenta acá algo, mira. ¿Cuánto vale alfa ahí? Así al ojo. No. ¿30? 30. 30, ¿no? ¿Por qué 30? Alfa más 5 alfa igual a 180. Muy bien, muy bien. Ya, lo vamos a hacer paso a paso, ¿ya? A ver. Resolución. Ahí tengo que 5 alfa más alfa es igual a 180 grados. Ya, 6 alfa es igual a 180, ¿qué va a pasar a dividir? Alfa vale 30 grados, ¿está bien? Sí, sí. Ya. Pero a mí no me piden eso. ¿Qué me piden? Número de diagonales. De diagonales de dicho polígono. Ya. ¿Y a qué es igual la fórmula de las diagonales? Perdón. Este, el ángulo externo. Voy a hallar, para esto voy a hallar el ángulo externo. ¿Sí? A ver, ahí está. La medida del ángulo externo es igual a 360 grados entre N. ¿Sí? Sí. Ya. Voy a reemplazar. Oh my God. 360 grados entre N es igual a cuánto, ¿cuánto vale el externo? 30. 30. 30. Lo he reemplazado, nada más. ¿Está bien? Ya. ¿Cuánto vale N? 12. Vale 12. Ya, sale 12. Está bien. ¿Sí? Entonces, ese polígono, ¿cuántos lados tiene? 12. 12. 12 grados. Muy bien. Ahora sí puedes calcular el número de diagonales, porque ya tienes el número de lados. A ver, ¿cuánto vale? A ver, ¿quién me dice? 54. ¿Cuánto? 54. Ya, a ver, vamos a ver, pues vamos a descubrirlo, a ver. Pero tú también. Ya, ¿número de diagonales es igual a qué? A N por N menos 3. N menos 3 sobre 2. Ahí está. 12 por 12 menos 3 entre 2, ¿sí? Y tú participando. ¿Cuánto sale? 54. 54. 54. 54. 54. Muy bien, chicos. ¿Se entendió ahí o hay dudas? Está bien. Sí se entendió. Ya. Creo que hasta ahí se acabó la clase. Ya no hay más. Y las heridas. A ver, voy a ver, voy a ver, a ver. Ah, sí, ya se acabó ya. ¿Sí? No, yo, yo. Hay que llorar a la fase de salud. La clase anterior ya hemos hecho otro tipo de problemas, ¿sí? Sí. Hoy día estamos repitiendo otro tipo de días del nivel 1 y 2. ¿Dónde está mi estrella? ¿Dónde está la 3? ¿Dónde está mi estrella? Profesor, ¿dónde está mi constelación? ¿Dónde está mi estrella? Sí. Quiero mi estrella. Quiero mi estrella. Quiero mi estrella. Entonces, hemos dado por culminado ya la clase. ¿Dónde está mi estrella? Yo quiero mi estrella. Oh, my God. Pati, cabrón de monpicones. ¿Dónde está mi estrella? Yo quiero mi estrella. ¿Dónde está mi estrella? Chávez, yo no... Ay, ¿cómo se hacía esto? ¿Hay alguna duda? Iriana, Iriana. No, no, bien. No pueden hacer la 3. La 3, la 3, profe. La 3 de las 50. Explíquenos. La 3. Sí, la 3. No tengo acá la mano ahorita. ¿No tiene libro? Oh, chávez, ¿cómo que no tiene? Pero si está en el colegio, profe. ¿Cómo no va a tener? Pero no te preocupes, que la próxima yo te lo voy a resolver. Dime, la 3 de la página... Conectense todos para ayudarnos. Ya, dígame, dígame. ¿Qué crees de la reunión, pues? La 3 de la página 50. La 3 de la página 50, ya. 50. Quedan pendientes, entonces. Quedan pendientes, ¿ok? Está bien. Gracias. Ya, está bien. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Tarea, todo lo que concierne del 1, ¿sí? Todo lo solamente del nivel 1, ¿está bien? Profesor, yo le estoy volviendo a pasar todo en mi cuaderno, por eso aún me envió las fotos. Ah, no envía las fotos. ¿Quién habló? Katia, la parte se enferma. Katia, siempre. Yo también, profe. ¿Qué es Katia? Es que yo le estoy pasando todos mis ejercicios al cuaderno para que estén ordenados, porque no lo voy a mandar solamente marcado, o sí se puede. No, está bien, Katia. Así como tú dices, está mucho mejor, porque ese cuaderno... Yo lo mandé marcado. Entonces, ¿nos da plazo para luego? Sí, te voy a dar plazo. Porque yo no le entregué ahora ninguno de los que dejo, pero pensaba hacerlo. Yo tengo avanzados, pero... Yo tengo avanzados, pero me faltan algunos ejercicios. Ya, no hay problema, no hay problema. Por eso, acaben sus ejercicios y me lo envían, pues, ¿no? Ya. Gracias. Gracias. ¿Tenemos que enviarlo por correo? ¿Electrónico? Yo lo estoy enviando por fotos por WhatsApp, nada más. Por WhatsApp. Yo lo envío por correo. Bueno. Por correo. Espero que no. Por correo. A ver, por correo. Me van a enviar a mi correo mejor, para yo revisarlo. ¿Alguien me enseña cómo se manda? Profesor. Profesor. No, no, no. Vi un video de YouTube, es muy fácil. De vez en la edad le escribes a... Profesor. Profesor, quería decirle que sigue grabando. Ya bueno, entonces me vamos a pasar a mi WhatsApp. Aquí estamos aquí en el final del video. A ver, a mi WhatsApp, anoten ahí el número. Ya.